En nuestra clase de hoy vamos a aprender vocabulario, la casa y sus elementos, las partes de la casa, el dormitorio, el cuarto, la cocina, el baño, el garaje, la sala, el jardín, el comedor, el cuarto de estudio, la oficina, el pasillo, el patio, los muebles y accesorios, la sala, el sillón, el estante, la repisa, la pantalla plana, la tele, el aire, el foco, la alfombra, la lámpara, el cuadro, la mesita, la planta, la planta, el cuadro, el librero, la ventana, en el baño, el retrete, la taza, la bañera, la bañera, la tina, la regadera, la regadera, el lavamanos, el lavamanos, el jabón, el champú, el cepillo, el cepillo de dientes, el cepillo, la toalla, la toalla, el papel higiénico, el espejo, la secadora, en la cocina, el horno, el micro, el refrigerador, el refri, la tostadora, la licuadora, la estufa, la cafetera, la silla, la mesa, la cuchara, el tenedor, el tenedor, el cuchillo, la taza, el vaso, el tazón, el tazón, el plato, la jarra, la jarra, la escoba, los recipientes, los recipientes, la tazón, la tazón, la tazón, la tazón, el trápeador, el sartén, la alacena, la tazón, la olla, la pala, la recámara, El ventilador La almohada La cama El gancho La lámpara La alarma El colchón Las sábanas El armario El cuadro El tocador El perchero Gracias Hasta la próxima